Hermanos, ustedes deben recordar que hace poco, o no hace mucho, en un punto de vista, me referí a un estudio que había sido completamente erróneo en el ámbito estadístico y que tres años atrás había concluido que los, por el error estadístico, por un error estadístico grave, que los niños educados religiosamente eran significativamente menos generosos que los niños no educados religiosamente, o educados, digamos así, secularmente. Y les expliqué cómo, dos años después, después que la prensa mundial le había dado absoluta credibilidad a esto y lo había publicado por todos lados, cómo un investigador dijo, esto va en contra de todo lo que nosotros hemos conocido. Y entonces le pidió al director de estos estudios, un franco norteamericano, Jan Desetti, si les podía dar los datos estadísticos que ellos habían utilizado. Y este doctor descubrió que el estudio era absolutamente erróneo y que lo que pasaba era exactamente lo contrario. En esa ocasión les dije, lamentablemente, el primer ensayo guiado por Desetti fue recogido por The Economist del Boston Globe, Los Angeles Times, Scientific American, que es importante porque es, digamos, la revista de ciencia de divulgación para personas que no son científicas pero que tienen intereses científicos. Y que la retractación de este texto, que como digo fue retractado completamente, y por la misma revista que lo publicó, nunca fue cubierta. Bueno, resulta que en septiembre de 2019, a finales de septiembre, el doctor Tyler Vanderwill, un Ph.D. que es especialista en terapia, publicó en el diario más importante Psychology Today una seguidilla, digamos, un texto más que no solamente demuestra que el texto del profesor Jan Desetti era un texto completamente falso y por un error tremendo de las estadísticas, de la manera como se había estudiado las estadísticas. Y les digo acá nada más entre paréntesis que investigué un poco al doctor Jan Desetti, y es curioso que en el año 2015, después de la investigación que arrojaba este resultado falso de que los hijos educados religiosamente eran menos generosos que los hijos educados no religiosamente, a él le hicieron muchas consultas en Twitter, muchos comentarios, diciendo si él podía ampliar el ámbito del estudio y si podía hacer un estudio y un seguimiento, a lo que Desetti respondió, sí, pienso hacer un estudio más largo, pero creo que voy a encontrar más de lo mismo. Ven ustedes cómo un científico se puede anticipar y no debería anticiparse a los resultados de su estudio. Bueno, el doctor Desetti lo hizo, dijo, sí, voy a hacerlo y esto es lo que va a pasar. Entonces, eso ya nos da buena idea de dónde el doctor Desetti se para en términos de religión, cuando especialmente uno ve algunos de sus artículos, él es un especialista franco norteamericano muy, muy simpatizante de la idea del secularismo, de que la mejor manera de educar a los hijos es lejos de la religión. O sea que ya vemos algún sesguillo acá, no voy a abundar sobre el hecho, pero esto les da una idea, ¿no? Bueno, muy bien. Lo interesante del estudio, pasemos adelante y veamos este estudio de Tyler Vanderbilt, que está, como digo, en Psychology Today, en la versión de septiembre de 2019, él no solamente, digamos, encontró todos estos errores y en su artículo menciona al detalle de cómo se produjo este error, que, como digo, es un poco complejo estadísticamente, pero para las personas inteligentes en términos de números pueden leer el artículo y enterarse bien, no, verlo bien porque es interesante, ¿no? Pero resulta que este doctor, me refiero, cuando diga este doctor ya no me estoy refiriendo a De Setti, sino me estoy refiriendo al profesor Tyler Vanderbilt, el doctor Tyler Vanderbilt dice, mira, yo soy uno de los detractores de De Setti por una sencilla razón, no, porque él realizó una investigación para el American Journal of Epidemiology, o sea, para el Jornal Norteamericano de Epidemiología, que dice que básicamente siguió los estudios del profesor Sharif, que es uno que ha venido estudiando mucho este tema de religión y generosidad, ¿no? Sharif no es una persona particularmente religiosa, pero fue el primero en decir, este estudio de De Setti es decepcionante, no es verdadero, ¿no? Entonces, este profesor hizo una investigación que se llama Human Flourishing Program, o sea, el programa de florecimiento humano, ¿no? Es un estudio mucho más interesante, porque no solamente es estadístico, es decir, ver, ok, comparo este niño religioso con este niño no religioso, y veo quién regala una galleta y quién no regala una galleta, hago una estadística y concluyo. No, no, el Human Flourishing Program, que se publicó en el American Journal of Epidemiology, fue un estudio mucho más largo, ¿no? porque comenzó a seguir a niños que habían sido educados religiosamente y a niños que no habían sido educados religiosamente por un periodo de 10 años, o sea, cómo pasaban de la niñez a la juventud, ¿no? Y él descubrió lo siguiente, y luego textualmente, descubrimos que durante la niñez y la adolescencia, aquellos niños que participaban de servicios religiosos regularmente, fueron subsecuentemente 29% más probables de tener más altos niveles de voluntariado que aquellos que no iban a servicios religiosos cuando eran niños, ¿no? Y aquellos que atendieron servicios regularmente de niños, eran también 87% más probables de tener algunas características importantes, por ejemplo, niveles más altos para perdonar. Y aquellos que rezaban y que meditaban regularmente, eran 47% más probables de tener un alto sentido de misión, de algo que hacer en la vida, ¿no? Y el doctor concluye, de nuevo, los efectos de la crianza religiosa, claramente parecen confirmar que contribuyen a una mayor generosidad hacia los otros, especialmente muchos años después de cuando entran a la juventud adulta, ¿no? Entonces, algo más interesante, dicen, normalmente estos niños que van a los oficios religiosos, o sea, acá han comparado muchachos de todas las religiones, por eso hablan de oficios religiosos, porque son niños judíos que van a la sinagoga, niños musulmanes que van a la mezquita, niños evangélicos que van a sus templos, niños católicos que van a misa, ¿no? Y dice, nuestro estudio indicó que aquellos que fueron criados religiosamente también estaban mejor protegidos por lo que en algunas ocasiones en psicología se llaman los tres grandes peligros, ¿no? The big three, le dicen ellos, que son propios de la adolescencia, depresión, uso de drogas y conductas riesgosas. Y en conductas riesgosas va de todo, desde experimentaciones sexuales tempranas, que pueden ser peligrosas, hasta el hecho de jóvenes que hacen locuras, ¿no? Que se quieren lanzar de un techo al jardín para ver qué cosa les pasa, ¿no? O sea, en general, conductas de riesgo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo no solamente se ha demostrado que esta afirmación es totalmente falsa, la que propuso el profesor De Setti, sino que las investigaciones de largo plazo de seguimiento han demostrado patente y tajantemente algo que cualquier papá con un poco de sentido común sabe que es verdad. Es decir, que los hijos educados en un contexto religioso van a ser simplemente mejores seres humanos. Que tengas un buen día.